Cantándole a la vida, sin buscar una salida, sin perder esta partida, y aquí estoy Porque soy un loco soñador, buscando un mundo mejor Sin cuidarme de la traición, sin cariño ya no hay amor Porque soy un loco soñador, buscando un mundo mejor Sin cuidarme de la traición, sin cariño ya no hay amor Aquí estoy sacrificando la vida, un soñador buscando su salida Mentalizado luchando por la familia, sin compañía, solo libreta y tinta Un solitario con solo humo y café, con ganas de crecer, sin miedo a aprender En esta vida para ganar hay que perder, hoy lucho por todo lo que no pude tener En esto con los que son, la música mi pasión, siempre con el corazón Me he vuelto frío, desde que ya no hay calor, desde que tu amor lo cambiaste por traición Hoy valoro y recuerdo todo lo que en tu momento me hiciste aprender Y aquí estaré Porque soy un loco soñador, buscando un mundo mejor Sin cuidarme de la traición, sin cariño ya no hay amor Porque soy un loco soñador, porque soy un loco soñador Buscando un mundo mejor Sin cuidarme de la traición, sin cariño ya no hay amor Traiciono los dolores para no perder razones De buscar amor, de no sentir temor De salir Buscar lo que es para mí Y ver la luz al fin En la que siempre creí Y hace tiempo que dejé de analizar Solo sigo mi camino hasta el final Y hace tiempo que dejé de recordar Solo sigo y sigo sin mirar atrás Porque soy Porque soy un loco soñador Buscando un mundo mejor Sin cuidarme de la traición, sin cariño ya no hay amor Porque soy un loco soñador Buscando un mundo mejor Sin cuidarme de la traición, sin cariño ya no hay amor Sin cuidarme de la traición, sin cariño ya no hay amor Sin cuidarme de la traición, sin cariño ya no hay amor Sin cuidarme y la traición, sin caída, sin cariño ya no hay amor detention personal, sin cariño ya no hay amor Sin cuidarme de la traición, sin cariño ya no hay fearful Sin cuidarme de la traición, sin cuidarme de la traición 2 Su Gracias.